Nacé a don Andrés Sánchez Silvero, a ver bambú es Lukey, me. Ayúdame acá, Lukey. José Vecino, a ver guábalo, voy a hacer la taqueta, si voy a Ayúdame. José Vecino, a ver guábalo, voy a hacer la taqueta, si voy a hacer la taqueta, si voy a hacer la taqueta, si voy a hacer la taqueta. La gala de Cofé, ahora vi que cada copé, yo me ha pedido a vendar que viernes, cada día yo. Daban ahí todos los días, por eso jugando, necesitamos una venta de jugando, yo no sé. Vamos a ir a ver, porque es 4 de la mañana y la suerte. Así me daban te le digo el número uno, me acabo de ir a robar un poco sin ver. ¡Gracias!